Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Y dirá él que hay mucho alcohol, que eres infiel, que hay mucho flow Ni siquiera que venga a ver, que lo arreglamo como él Tú sabes bien que soy mejor, que él no te lo hace como yo Que él no te toca como yo, que no me llega ni al talón Dile a él que estamos sufriendo de insomnio hasta que amanece Que no matamos la quema, que ya nos portamos las veces Ahora toca prender la habitación baby Cuando rozamos nuestro cuerpo Solo tenemos una condición baby No enamorarse de este infierno Ahora toca prender la habitación baby Vamos a filmarnos en video Time peace Para que el tonto sepa como es, bien, ve Y ahora lo junto a malo, wey Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo Dile a él que no, vas a volver que hoy te quedarás aquí conmigo haciéndolo